El supervillano de toda la vida, Gru, ve herido su orgullo cuando un rival desconocido roba la gran pirámide de Giza y la reemplaza con un inflable. Él, su anciano asistente, el Dr. Nefario, y su ejército de minions traman un plan para robar la luna de la tierra. Al Dr. Nefario le preocupa que el plan sea demasiado costoso, por lo que Gru le solicita un préstamo al Sr. Perkins, el director del Banco del Mal, quien le ordena a Gru que primero robe un rayo reductor. Mientras está en el Banco, Gru conoce al hijo de Perkins, Vector, un supervillano en ciernes, que se entera de que está detrás del atraco a la pirámide. Gru y sus minions roban con éxito el rayo reductor de un laboratorio secreto, solo para que Vector los intercepte y lo robe para sí mismo. Después de una serie de intentos fallidos de recuperar el rayo reductor de la fortaleza de Vector, Gru se da cuenta de que a tres niñas huérfanas, Margo, Edith y Agnes, se les permite ingresar a la fortaleza para venderle galletas a Vector. Gru se disfraza de dentista y adopta a las niñas, planeando usarlas en su plan para recuperar el rayo reductor. Eventualmente se las arregla para usar a las niñas para distraer a Vector el tiempo suficiente para robarle el rayo reductor, pero las niñas insisten en detenerse en un parque de diversiones de camino a casa. Gru planea abandonarlas allí, pero se encuentra disfrutando de su tiempo con las niñas y comienzan a vincularse. En casa, Gru le muestra al señor Perkins el rayo reductor a través de una videollamada, pero cuando las niñas interrumpen la llamada, el señor Perkins rechaza el préstamo. Gru, con el corazón roto, les dice a los minions que el banco ya no financia el proyecto. Al ver lo triste que está Gru, las niñas le dan su alcancía y los minions juntan todos sus recursos para recaudar los fondos necesarios para el proyecto. El doctor Nefario calcula que tendrán que ir a por la luna cuando esté más cerca de la tierra, pero el día es el mismo del recital de Vale de las niñas. Creyendo que las niñas se han convertido en una gran distracción para Gru y el proyecto, llama a la directora del orfanato, la señorita Atie, y le dice que se lleve a las niñas. Mientras tanto, el señor Perkins le informa a Vector de la posesión del rayo reductor por parte de Gru, lo que lleva a Vector a tomar medidas y secuestrar a las niñas. Después de encoger y robar con éxito la luna, Gru intenta llegar al recital de Valet, solo para enterarse del complot de Vector. Corriendo hacia la fortaleza, Gru entrega a la luna, pero Vector se niega a entregar a las niñas y huye en su nave. Mientras tanto, el doctor Nefario y los minions descubren que los efectos del rayo reductor son solo temporales. Cuanto mayor es la masa de un objeto, más rápido desaparecen sus efectos, lo que hace que vuelva a su tamaño normal. Gru y sus aliados rescatan a las niñas, antes de que la luna vuelva a su tamaño normal y se lance a la órbita, dejando varado a Vector. Gru reclama la custodia de las niñas y celebran con un recital especial que se convierte en una fiesta de baile.